Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa, un día más. ¿Dónde está el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Ha roto ya su silencio, al menos público, ante el fraude electoral de Nicolás Maduro, el autoproclamado vencedor de los comicios? Bueno, pues he de decirles que no, que no sabemos nada de él. La última noticia, y por información de fuentes, nos llegó en los días posteriores a las elecciones y que apuntaban a la división en el Grupo de Puebla, ya se lo hemos contado, esa asociación de dirigentes y expresidentes de izquierda en Hispanoamérica y en el sur de Europa, que nació en el 2019 y en la que Zapatero y el exjuez Baltasar Garzón juegan un papel importante. Dándose así que discursos de Maduro, que nos recuerdan a los que mantiene el ejecutivo de Pedro Sánchez en España para arremeter contra la prensa o los jueces por loafer, partieron de estos dirigentes españoles, con intereses en Venezuela. Qué casualidad que las sospechas de corrupción y de conducta ética indeseable son un denominador común en estos países que buscan fomentar el comunismo en todo el mundo. Cuba, Venezuela, Bolivia, México, Brasil, Colombia, etcétera, etcétera. Bueno, algunos de ellos se han desmarcado de Maduro en las últimas semanas con el argumento de que si es verdad que él ha ganado las elecciones, como dice el Consejo Nacional Electoral, bajo la batuta chavista, que lo demuestre. Y así es donde está ahora mismo la comunidad internacional, mientras en Venezuela sigue la represión. Según la ONG Foro Penal, que ha hecho públicos los datos este fin de semana, han podido contabilizar 1.500 arrestos, secuestros, detenciones, según ellos ya verificados e identificados desde el 29 de julio, desde el día después de las elecciones. Y entre esos detenidos hay muchos menores, hay 130 menores de edad, adolescentes, entre 12 y 17 años. Luego explican también que hay 18 personas con discapacidad detenidas, 200 mujeres, 14 indígenas. Y el colombiano Gustavo Petro y el brasileño Lula da Silva, recordemos lo que propusieron, lo que pusieron encima de la mesa la semana pasada, ya saben, una repetición electoral. Una burla a todos los venezolanos que salieron a votar y que, como dijo la líder de la oposición, ¿qué pasa? ¿Que no les gustan estos resultados y convocamos unas nuevas elecciones? Y ahí habrá que ver si nos gustan esos resultados, porque si no, habrá que celebrar unas terceras elecciones y unas cuartas elecciones, ¿no? Eso es lo que están proponiendo algunos países del entorno de Nicolás Maduro. Bueno, esta propuesta no es más que un capote al propio Maduro, quien no obstante, como buen dictador, no quiere ni oír hablar de unas nuevas elecciones. El jefe político del partido del gobierno, Diosdado Cabello, ha sido claro al decir que aquí no se van a repetir elecciones porque aquí ganó Nicolás Maduro. Esto es textual. Y fíjense, los primeros que le pidieron a Maduro las actas, que acreditarían su victoria con el 51,8% de los votos, eso es lo que dijo el oficialismo falseándolos, fueron colombiano Ernesto Samper y el dominicano Leonel Fernández, del grupo de Puebla. Y en ese momento, Zapatero no quiso sumarse a esa petición de pedir las actas para ver si se lo podían creer o no. Es que ni la pidió, ¿no? A pesar de la inestabilidad a la que estaba abocada el país, Zapatero se ha mantenido en silencio. Es un silencio cómplice de la tiranía torturadora de Maduro y de los suyos. Bueno, por todo ello, el sindicato Manos Limpias la ha denunciado hoy por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es una denuncia que ha presentado ante la Corte Penal Internacional, donde le pide que proceda a incoar una investigación a Zapatero por su colaboración con el régimen criminal del líder chavista. En su escrito, es lo que publican varios medios de comunicación hasta ahora, lo señalan como un aliado del régimen que ha sido acusado de presionar a la oposición y también de actuar a favor de Maduro en la escena internacional. Pero miren cómo finaliza el escrito Manos Limpias. Dice que Zapatero ha sido acusado de recibir beneficios del régimen, como por ejemplo la explotación de una mina de oro y de contratos petroleros, lo que ha generado controversia, dice Manos Limpias, y denuncias públicas incluso dentro del propio partido en España que contrasta con la postura crítica de otros líderes socialistas, como el expresidente Felipe González. Así que Manos Limpias habla de una mina de oro y de contratos petroleros. Esto ya nos suena, probablemente a ustedes también, estoy segura. En noviembre del 2021, el exjefe de la inteligencia militar del chavismo, llamado Hugo el Pollo Carvajal, ya saben, detenido en Madrid, llevaba dos años en paradero desconocido, él quiso colaborar con la justicia para no ser extraditado a Estados Unidos, que lo estaba reclamando por narcotráfico. Y en esa colaboración dijo en la Audiencia Nacional que Zetapé, que Zapatero, era propietario de una mina de oro en Venezuela y que iba a conseguir los documentos que eso lo acreditaran. También dijo en su momento que participó Zapatero en operaciones de corrupción en aquel país. Y no fue la única acusación en esa dirección. También una ex senadora colombiana, de nombre Piedad Córdoba, cercana a Maduro y cercana a Zapatero en su momento, también dijo en una entrevista que el expresidente español, a él le dijo esto directamente. A todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional, nos llega por acá. Luego, un poco más tarde, esta ex senadora se desdijo. Y un diputado de la oposición chavista en Venezuela también llegó a hablar de esa supuesta mina de Zapatero en la zona de Icabarú, cerca de la frontera con Brasil. Bueno, desde hace tres años que escuchábamos estas declaraciones coincidentes en esto de la mina de oro, hasta ahora el propio Zapatero, en comunicación con algunos medios de comunicación, las ha tildado como surrealistas, estas versiones. No sabemos, además, si el pollo Carvajal llegó a entregar la documentación que prometía, acreditando que Zapatero pueda tener la explotación o a su nombre una mina de oro en Venezuela. Pero con todo esto nos lleva a pensar a que no entendemos el silencio del socialista José Luis Zapatero y que es necesario investigar sus intereses personales en aquel país. Y en esas está el Partido Popular, que reclama que el expresidente del gobierno explique y que dé explicaciones sobre qué intereses tiene Venezuela, por qué está en silencio, por qué ni siquiera ha pedido las actas a Nicolás Maduro. Vamos a escuchar lo que ha dicho el vicesecretario de Coordinación Autonómica de los Populares, Elías Bendodo. Nos gustaría que el presidente Zapatero explicara qué vínculos tiene con el régimen de Maduro cuando habla con Venezuela y con el gobierno de Venezuela en nombre de quién lo hace. ¿Cobra por ello? Igual de preocupante es eso como el silencio cómplice del gobierno de España para reconocer la victoria de la oposición de Edmundo González. Bueno, es que fíjense, la semana pasada el ministro de Exteriores, dando cuenta de ello en el Senado, habló más bien poco. Y lo que sí que hizo fue avalar la actuación de José Luis Rodríguez Zapatero. A eso se limitó, ¿eh? Bueno, mientras tanto, en el Partido Popular también ha hablado hoy la vicesecretaria nacional de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales, y a Maana Alos, que ha reclamado además que España reconozca los resultados electorales del 28 de julio que determinaron a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Dado que el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, está manteniendo una equidistancia insoportable entre el resultado democrático y el régimen de Maduro, el Partido Popular, como ya anunciaba nuestra secretaria general este fin de semana, va a presentar en el primer pleno que se celebre en el Congreso una proposición no de ley para debatir y aprobar el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Bueno, estas han sido las palabras que ha pronunciado desde Jerez de la Frontera, en Cádiz, donde Alos ha acudido para mantener un encuentro con la comunidad venezolana, que sigue defendiendo en las calles de todo el mundo esa verdadera victoria electoral, una vez María Corina Machado ha presentado el 80% de las actas que ellos minuciosamente han registrado. Este fin de semana hemos visto esas protestas mundiales contra el fraude electoral de Venezuela en 350 ciudades, donde hay que sumarle, como es lógico, la convocada en Caracas por la propia María Corina Machado y en la que no estuvo Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que se encuentra escondido ante las amenazas del régimen chavista. Pero Edmundo sí que envió un mensaje de agradecimiento a todos los venezolanos que viven en el exterior. También se lo envió a su hija, a Carolina González, quien desde Madrid participó en la concentración contra ese fraude electoral y además leyó un mensaje de agradecimiento. Y mientras tanto, el dictador Nicolás Maduro ha alentado a las masas para ir en contra de las manifestaciones, que salgan a las calles, pero en este caso a favor del chavismo. Ha acusado a González Urrutia de querer huir del país y así mostrar su debilidad como líder político. Y está preparando su fuga de Venezuela. El mundo González Urrutia se lleva los billetes y se va para Miami, compadre. Y se va para Miami, como diciendo, os abandona aquí y yo aquí sigo, claro. Creo que no se puede hacer esa comparación. No hay un dictador detrás de Maduro acechándole y amenazando a los tuyos, además de asesinando a los compatriotas que salen a la calle a defender la democracia. Leopoldo López dijo aquí en Es Radio la semana pasada que calculaban que son 80 los asesinatos cometidos desde las pasadas elecciones. Ante tal situación, donde Maduro sigue en el Palacio de Miraflores, encaramado al poder, pidiendo a su Tribunal Supremo que se manifieste sobre las pruebas electorales que dice tener sobre su victoria, pero no enseña y secuestrando a las voces críticas en la calle, en la Unión Europea presionan, sí, presionan, podríamos decir, para pedirle al chavismo que publique las actas tres semanas después de las elecciones. El alto representante de la Unión Europea para los asuntos exteriores y política de seguridad, Josep Burrell, advirtió de la grave crisis que se les viene encima. Si Maduro insiste en decir que ha ganado y no quiere entender que para la comunidad internacional sin verificación no hay asunción de resultados, Venezuela puede entrar en una grave crisis. Estamos todos intentando evitar que esto no ocurra. Una grave crisis. No sé hasta qué punto Burrell quiere convencer así a Maduro para que haga algo al respecto, algo en contra de sus ideales y de estar encaramado al poder. Si el propio Maduro prometió un baño de sangre, si no ganaba las elecciones. Es lo que estamos viendo. Bueno, Burrell ha participado hoy en un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander y desde ahí ha dicho que la diplomacia europea declaró que Maduro no quiere entregar las actas y que tendría que haberlo hecho hace tiempo y ha enviado este otro mensaje. Si los resultados no se pueden verificar, no se pueden aceptar. Y por el momento no son verificables. Bueno, mejor dicho, lo son a través de esta información que aporta la oposición. Bueno, pues eso quiere decir que se está empezando a posicionar la Unión Europea a favor de la oposición. Sería una buenísima noticia. Eso es lo que está intentando hacer el Partido Popular, ¿no? Registrando una serie de preguntas también en la Unión Europea. Lo que yo me pregunto es para qué sirven este tipo de declaraciones. ¿Solamente para presionar al chavismo? Bueno, después lo analizaremos a partir de las seis en la tertulia. Pero antes les voy a contar también de una manera muy resumida uno de los papeles fundamentales que está desempeñando el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que es el del despilfarro. Tal cual, ¿eh? Bueno, lleva el economista una información muy interesante de la que creo que hay que hablar. Me refiero al gasto mastodóntico en asesores nombrados a dedo. Esto en mi pueblo se llaman enchufes. Bueno, para ello ha elaborado el economista una gráfica donde compara lo que se ha gastado este gobierno en los seis primeros meses del año de cada ejercicio para este tipo de personas, ¿no? En 2019 se gastó 19.200 millones de euros en asesores. 19.000, recuerden. Un año después ya eran casi 25.000. En el 2021 casi 31.000 millones. Y así sucesivamente. Para que este año, de enero a junio, estamos en agosto, ¿eh? De enero a junio ya nos hayamos gastado 41 millones de euros. Nunca se habían rebasado los 40 millones en la primera parte del año. Y esto puede hacer, según los cálculos que han echado, que cerremos el 2024 superando los 55 millones de euros en asesores. Es un nuevo y, sobre todo, lamentable récord en nuestro país. Los datos se han sacado de la Intervención General del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda. Y podemos, entonces, llegar a la conclusión de que los colaboradores, los asesores, las personas sin oposición, la gente de confianza del presidente y los suyos, de momento este año nos han costado 41 millones de euros. Es decir, que desde que Sánchez vive en la Moncloa, ha aumentado ese gasto en un 65%. Pero la cosa no se queda ahí. La idea es seguir aumentándolo, incrementándolo. Recordemos la nueva ocurrencia, la que compartió con nosotros el presidente del gobierno a finales del mes de junio, que fue la de incorporar casi a unos 50 asesores científicos a la administración. ¿Para qué? Para crear la figura del asesor científico en cada ministerio, lo recordamos. Lo que vamos a hacer es crear la figura del asesor y asesora científico en el gabinete de cada ministerio del gobierno de España. Un asesor o asesora que va a estar dedicado exclusivamente a conectar las preguntas que tendrán desde su ministerio y las respuestas con universidades y centros públicos de investigación. ¿Estos saben en qué se traduce? En 10 millones de euros al año adicionales. Quiere ser líder en Europa en tener asesores científicos en cada cartera. En lo que creemos que no quiere hacer historia, Sánchez desea embatir mes a mes nuevos récords en materia de deuda pública, con el Estado a la cabeza y con un incremento en junio de 25.000 millones extra. Es un 3,6% más respecto al mismo periodo, pero del año anterior. Nos lo cuenta Gabriel Moreira. Buenas tardes. Sí, la deuda pública ha aumentado un 1,5% en el último mes, lo que supone alcanzar el máximo histórico al rebasar la cifra de los 1.624 billones de euros. Según los datos publicados por el Banco de España, en el último año la deuda ha crecido un 3,6%, con 56.239 millones de euros más, debido a la subida de precios y los gastos de la pandemia y la guerra de Ucrania. De esta manera, la ratio entre la deuda de las Administraciones Públicas del Estado y el PIB asciende hasta el 108% en el segundo trimestre de 2024, superando así el objetivo del Gobierno para este año. Un crecimiento que se debe tanto al endeudamiento del Estado como de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, mientras que la deuda de la Seguridad Social se mantiene estable. Con este nuevo incremento, se rompe el descenso registrado el pasado mes de mayo y hace complicado que se cumplan las estimaciones del Ejecutivo de reducir la deuda pública en los próximos años. Gracias, Gabriel. Pero volviendo a hablar del enchufismo, hoy publica Carlos Cuesta en Libertad Digital un nuevo capítulo en el caso de David Zazagra, ya saben, el hermano que se ha cambiado de apellido de Pedro Sánchez. Ya saben que está siendo investigado por tráfico de influencias, ya que la Diputación de Badajoz le dio un puesto de trabajo remunerado con unos 50.000 euros anuales, justo cuando Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del PSOE Nacional en el 2017. ¿Fue casualidad? ¿Fue excelencia profesional? ¿O fue puro enchufismo? Pues, según se desprende de las explicaciones que ha dado la Diputación, el hermano de Sánchez jamás tuvo una labor académica, docente ni tampoco evaluadora. Es decir, que su trabajo consiste en coordinar lo que ya coordinaban otros directivos, es decir, un puesto de trabajo de nueva creación. Hablan, por ejemplo, de esa coordinación de los equipos directivos, de la organización, de la realización de los distintos ciclos, de programas musicales en los que participaban los grupos instrumentales, los intérpretes de los conservatorios, pero esa función ya la hacían los equipos directivos. Pero bueno, así lo justifica. Añaden también que David Sánchez Pérez Castejón también ejercía la coordinación con el profesorado de los centros para organizar las actividades, para ver también cuáles eran las necesidades pedagógicas, didácticas y docentes. Pero eso, de nuevo, creemos, claro, ya lo hacían antes, porque el conservatorio ya funcionaba antes de que llegara David Azagra o David Sánchez. Por tanto, nuevos argumentos y que llegan de la propia diputación con unos argumentos un poco tibios de por qué se le creó ese puesto de trabajo al hermano del presidente del gobierno. Pero es que si nos fijamos también en la política catalana, de nuevo salen enchufes. En este caso, por los nuevos nombramientos que ha hecho Salvador Illa, y es que el grupo parlamentario de Junts en la Cámara Catalana hoy ha registrado una solicitud para que el nuevo presidente dé explicaciones para que comparezca en el Parlamento sobre la composición de su nuevo gobierno. Quiere que aclare el nombramiento de familiares directos de la consejera de Territorio y Vivienda, de Silvia Paneques, la portavoz, y también del alcalde de Barcelona, de Jaume Colboni. Porque dicen que en el caso de Paneques, ella ha nombrado a su pareja como jefe de gabinete. Y en el caso del señor Colboni, el consejero de Presidencia ha fichado como asesora a la hermana de Colboni, que hasta ahora trabajaba en el Ayuntamiento de Barcelona. Aquí están los hermanos y todo el mundo metido en esta maraña de contratos. Dice Junts que son dos casos evidentes de nepotismo, que empeoran a su juicio la desafección de la ciudadanía hacia la política, y que eso repercute negativamente en las instituciones del país. Esto es gracioso, porque esto viene de Junts. Esto viene además de un partido que en el día de hoy su líder, la novia la fuga, pero a lo catalán, ha denunciado al juez del Tribunal Supremo, a Pablo Llarena, por hacer oídos sordos a sus recursos sobre la amnistía. Recordemos que en julio Llarena rechazó levantar la orden de detención nacional contra Carles Puigdemont. De nada ha servido mantenerla, porque se ha fugado y han dejado que se fuge, aunque haya abierto una investigación en el juez. Pero claro, Llarena en su momento dijo que la ley de amnistía no cubría su caso, porque el desvío de fondos del procés, del que se la acusa, supuso un enriquecimiento que es ilícito. Y ahí está una de las excepciones que recoge la norma de la ley de amnistía. Y también dijo que incurrió en un perjuicio para los intereses económicos de la Unión Europea. En un buen momento, Puigdemont recurrió el auto de Llarena ante el propio Supremo, pero una vez resuelto, ahora lo que creemos es que Junts va a recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar esta decisión. Pero desde hace mucho tiempo, Puigdemont mantiene ese pulso permanente contra el juez. Una decena de intentos de recusación. Todos han sido rechazados. Y ahora intenta dar un paso más. De hecho, en el Supremo consideran que Junts y otras formaciones independentistas lo que quieren es denunciar a varios magistrados por el delito de prevaricación. ¿Esto les suena, verdad? Puigdemont, por un lado, y Bolaños y Óscar Puente, por otro, mimetizándose en el discurso contra Llarena y otros jueces. Al final son más de lo mismo. En Casa de Herrero Es Radio En Casa de Herrero Con Leticia Vaquero Es Radio Y seguimos avanzándoles, contándoles nuevas noticias del día de hoy. Una es la que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Toledo. Ahí estamos muy pendientes porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado continúan buscando por tierra, por agua y por aire al asesino de Mateo, el pequeño de 11 años, que fue apuñalado ayer mientras jugaba al fútbol con sus amigos en la localidad de Mocejón, en Toledo. El suceso tuvo lugar sobre las 10 de la mañana, mientras el menor estaba jugando con otros niños en el polideportivo Ángel Tardío, de Mocejón. El agresor accedió al recinto con la cara tapada, encapuchado, dicen algunas fuentes, persiguió a un grupo de personas hasta que alcanzó a Mateo, agrediéndole con un objeto punzante. Sin embargo, los servicios sanitarios, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos, no pudieron hacer nada para salvar la vida del niño, que se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria y, por tanto, falleció tras ser apuñalado. Por su parte, el Ayuntamiento de Mocejón ha declarado tres días de luto oficial y hoy, además, se ha celebrado un acto de repulsa en el municipio, donde se han concentrado unos 500 vecinos que han guardado un minuto de silencio. La alcaldesa del municipio de Mocejón, la presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, se ha sumado a la condena y ha hecho un rechazo absoluto por el asesinato de Mateo. Quiero transmitir mi condena más absoluta en mi nombre y en el de la Diputación Provincial de Toledo y reiterarles nuestra confianza absoluta en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, en especial, la Guardia Civil, que están realizando un esfuerzo titánico para capturar y poner a disposición de la justicia al asesino de Mateo. Tras el suceso, el autor de los hechos huyó, esto ya lo saben, y desde entonces las fuerzas de cuerpos de seguridad trabajan para encontrar y detener al agresor. Mientras tanto, la Guardia Civil ya tiene una descripción del sospechoso. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda en la localidad de apenas 5.000 habitantes, incluyendo helicópteros y unidades especializadas. Se está rastreando Mocejón en busca del arma con la que el fugado asesinó a Mateo y se ha puesto en marcha una operación jaula para dar con el responsable del crimen, que se habría dado a la fuga en un viejo formondeo de color gris, aunque esa teoría va perdiendo fuerza. El juzgado de instrucción número 3 de Toledo ha asumido el caso y ha decretado el secreto de sumario, pero aún así ya la información que ha trascendido es que el Instituto Armado busca a un joven de tez blanca, de entre 16 y 17 años, con pelo moreno y pantalón corto. Sin embargo, de momento no se maneja en ninguna franja de edad del asesino. El primo del niño asesinado y portavoz de la familia, Asel Sánchez, ha transmitido a los medios de comunicación que no hay sospechas sobre quién ha podido ser el agresor y ha pedido que no se criminalice a nadie por su etnia. Nosotros, la familia, no tenemos sospecha de quién puede ser y por eso no queremos que se criminalice a nadie por la etnia, por la raza, por el color, por su creencia. Y están saliendo muchos bulos, mucha desinformación y queremos que se deje trabajar a la Guardia Civil y que cuando la Guardia Civil tenga a este indeseable, que nos diga, es este. Independientemente de dónde venga, de quién sea, no lo sabemos. Entonces, sí que pedimos mucha prudencia y que no se criminalice a nadie porque son momentos muy duros los que está pasando mi familia y ellos están ahora con su dolor y con el recuerdo a Mateo. Bueno, la familia también maneja la hipótesis de que el agresor es una persona que conocía al pueblo porque consiguió entrar por el agujero de una valla trasera del polideportivo que es un acceso que, según Asil Sánchez, tiene poca visibilidad. Entró por la parte trasera del polideportivo que está rota la valla y pensamos que tiene que ser alguien que conociera que se puede entrar por ese camino porque es un camino que si tú no eres de aquí del pueblo no sabes que por ahí se puede acceder al polideportivo. Hay que aclarar que de momento no se ha concretado el móvil de la agresión pero las especulaciones de todo tipo no han tardado en llegar a las redes sociales tras conocerse el suceso. Entre las hipótesis, algunos usuarios han querido acusar al Hotel Pataya, un alojamiento en el pueblo que da cobijo a medio centenar de menores migrantes no acompañados desde principios de este mes. Sin embargo, el Hotel de Mocejón ha descartado su implicación en el asesinato y ha defendido que ninguno de los menas acogidos puede ser el culpable debido a que todos han acudido a comer con normalidad al restaurante del inmueble y además están muy controlados tanto por la Guardia Civil como por asistentes sociales. Y cambiamos ahora de asunto porque el nuevo Consejo General del Poder Judicial se ha reunido hoy para resolver cuestiones urgentes. Sin embargo, en el orden del día no estaba decidido sobre la presidencia del órgano. Los vocales querían que la votación se produjera cuando hubiera un mayor consenso. Hasta ahora ha habido tres intentos fallidos, lo recordemos. El último hace apenas dos semanas, el pasado 5 de agosto, Esther. Hasta el momento ninguno de los dos sectores han cedido en sus posiciones. En las últimas reuniones, dedicadas a tratar de elegir un presidente del CGPJ y del Supremo, se mantuvo el empate 10 a 10. Los magistrados, considerados progresistas, apostaron por Pilar Teso como nueva presidenta y los llamados conservadores por Pablo Lucas. Será a principio de mes, en concreto el 2 de septiembre, cuando el CGPJ vuelva a reunirse para desbloquear la elección del presidente. Está previsto que en ese momento sí se llegue a un acuerdo porque apenas tres días después, el 5, se celebra la apertura del Año Judicial, un evento solemne que encabezará el rey Felipe VI y en el que el presidente del CGPJ, ya sea interino o no, debe pronunciar un discurso ante su majestad y el resto de los presentes. En la reunión de hoy, además, los 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial que fueron nombrados a propuesta del Partido Socialista han frustrado que el órgano de gobierno emitiese un comunicado rechazando las declaraciones vertidas por distintos miembros del Ejecutivo, entre ellos el ministro de Transportes, Óscar Puente. Hace una semana, el ministro Óscar Puente acusó al Tribunal Supremo de extralimitarse la aplicación de la amnistía, por lo que el bloque conservador reclamaba que se incluyera en el orden del día un nuevo punto relativo a la defensa de la independencia judicial frente a este tipo de ataques. Sin embargo, no han recibido los apoyos suficientes de entre los 10 vocales propuestos por los socialistas. Como el CGPJ se encuentra sin presidencia, el Pleno no tiene competencias para aprobar este tipo de resoluciones, no tratándose de una cuestión, dicen, de urgencia. Y hoy también hemos conocido que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a retomar su agenda internacional tras el paréntesis veraniego con un viaje a África, ya se lo contamos la semana pasada, que le va a llevar a Mauritania, Senegal y Gambia para reforzar la colaboración con estos países en la lucha contra la migración irregular, pero ya sabemos la fecha. Sí, Sánchez tenía cerrado este viaje desde principios de verano y se ha hecho oficial este lunes cuando Moncloa ha informado de que la gira durará tres días, del 27 al 29 de agosto. Un anuncio que llega ante las críticas de la oposición. La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP ha emplazado al jefe del Ejecutivo a que deje de mirar para otro lado. Y yo me pregunto, de una vez por todas, ¿qué va a hacer Sánchez? Aparte de estar de vacaciones durante todo este mes, le preguntamos cuánto dinero está dispuesto, además, también a poner encima de la mesa para ayudar a las comunidades autónomas en el reto de migración que están asumiendo. Lo que le pedimos a Sánchez es que, de una vez por todas, asuma su responsabilidad ante un desafío como el que tenemos con el reto migratorio que tenemos en estos momentos en España. Bueno, pues estas son las declaraciones que decía Ana Alos. Todo ello en medio de la incesante llegada de cayucos con migrantes en situación irregular a las costas españolas, principalmente en Canarias, donde precisamente esta madrugada han llegado nuevos cayucos a los puertos de las islas con cientos de personas procedentes de países africanos. Paco Robaina. Un segundo cayuco con 21 personas a bordo ha elevado a 196 el saldo de migrantes llegados ayer domingo al puerto de la Restinga, en la pequeña isla canaria del Hierro. En esa embarcación viajaban 21 personas de origen subsahariano, entre ellas una mujer. Según el relato de los propios migrantes, habrían realizado una travesía de seis días desde el puerto de Dakar, en Senegal. A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Camerún y Senegal. Hay que recordar que unas horas antes, un primer cayuco llegó por sus propios medios hasta la misma isla con otros 175 ocupantes, entre ellos 13 menores y 7 mujeres. Cinco personas, entre ellas una mujer embarazada, necesitaron ser trasladadas a un centro hospitalario. A estas dos embarcaciones llegadas a la pequeña isla del Meridiano, se une otra rescatada en la tarde de ayer en aguas al norte de Lanzarote, con 27 personas a bordo, entre ellas seis mujeres. Dos de estas personas tuvieron que ser trasladadas hasta el Hospital General por diferentes patologías, aunque ninguna de especial consideración. Gracias Paco. Y entre tanto, en el País Vasco, las víctimas del terrorismo de ETA denuncian la pasividad del gobierno de Pedro Sánchez y también del ejecutivo del Endacar y Manuel Pradales ante los homenajes a ETA-RAS que se repiten y que copan incluso parte de las fiestas de muchos municipios vascos. Homenajes que se producen sin freno algunos estos días, como ha denunciado hoy el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, en Es la Mañana de Federico. Evidentemente, pues el Dignidad y Justicia lo va a denunciar en la Audiencia Nacional, pero podemos encontrarnos con lo de siempre, con que no se prohíba el acto y evidentemente es otra frustración para las víctimas del terrorismo. Como con este gobierno sanchista lo que nos encontramos es precisamente lo diametralmente opuesto, pues es triste, y buscar nuevas vías para evitar estas cosas no son fáciles con este gobierno. Y cambiamos de asunto porque la Unión Europea descarta, al menos por ahora, controles en las fronteras o vacunaciones masivas para luchar contra otro virus, el EMPOX, más conocido como viruela del mono. Son las principales conclusiones de la reunión del Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea que se ha reunido este lunes. De este modo, el organismo europeo culmina su reunión con recomendaciones parecidas a las ya emitidas en los últimos días por la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, aunque no descartan la aparición de más casos importados en la Unión Europea, como en Suecia. Sí, también en nuestro país, en las últimas horas, en Cantabria, se ha detectado el primer caso de viruela del mono desde el año 2022. Se trata de un hombre joven que acudió a urgencias remitido por su centro de salud el pasado viernes. Según se ha precisado, se encuentra en buen estado, aunque se le mantiene ingresado por cuestiones de tratamiento en aislamiento hospitalario. Recordamos, además, que mañana va a haber una reunión en España entre Sanidad y las Comunidades Autónomas para estudiar si se toman medidas adicionales en nuestro país. Y estamos pendientes también de la Sierra de Andújar, en Jaén, porque más de un centenar de efectivos trabajan en la extinción de un incendio forestal que fue declarado en el día de ayer. Las llamas han obligado a la evacuación de entre 400 y 500 personas de unas 200 viviendas. José Luis Pascual. El incendio afecta a una superficie superior a 700 hectáreas y tiene un perímetro que abarca más de 20 kilómetros. Ha hecho necesario la evacuación de entre 400 y 500 personas de las viviendas diseminadas que existen en esta zona, de las que en torno a 60 han sido ya realojadas en establecimientos hoteleros. Así se ha indicado desde el Gobierno andaluz, en una comparecencia del puesto de mando avanzado en este enclave, que se ha trasladado a las inmediaciones de un restaurante, ha tenido lugar antes una reunión del Comité Operativo para analizar la situación. En el encuentro con representación de las distintas administraciones que confluyen en el Plan Infoca y todos los dispositivos que lo integran, se ha destacado que el incendio sigue activo con dos zonas especialmente activas. De ellas preocupa la que tiene una mayor influencia de viviendas. Es la zona que se conoce como la Lancha, donde actualmente hay una mayor presión por parte de lo que son los servicios de extinción. Gracias, José Luis. Y fuera de nuestras fronteras, la ciudad de Chicago acoge este lunes y hasta el jueves la Convención Nacional Demócrata en una campaña electoral sin precedentes. La actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pondrá de relieve sus principales medidas y promesas legislativas y marcará su línea argumental contra el discurso del republicano Donald Trump a menos de 80 días de los comicios del 5 de noviembre. El cometido principal de este evento es, por tradición, la votación definitiva de los delegados del partido para elegir el candidato de cara a las elecciones presidenciales. Sin embargo, como parte de la excepcionalidad de este año, Harris llega a la cita como nominado oficial, puesto que se decidió adelantar la elección en formato online para darle a la abogada californiana más tiempo de campaña una vez que el presidente Joe Biden retiró su candidatura. Y ahora vamos con la información deportiva. Guillermo Domínguez, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. Primer tropecio del Real Madrid en la Liga de Fútbol. Ya, y Dios mío, ¿qué más nos tienes que contar? Pues sí, mucho Mbappé, mucho Vinicius, mucho Bellingham, pero nada de nada al final, empate en Mallorca. Se adelantaba el Madrid con ese golazo de Rodrigo, pero Murici, haciendo justicia en el marcador, empataba la vuelta de vestuarios. Sí se veía un Real Madrid que, finalmente, 1-1, como digo, Enson Moxe, pues está sin ideas. Falto de un jugador, después de la marcha de Toni Kroos, que construya el juego, que dé sentido a la salida del balón desde atrás. Así que, bueno, pues se tropiezo para empezar. Y eso que el Real Madrid llegaba a Mallorca con el título de la Supercopa de Europa bajo el brazo, pero al final no pudo ser. Mejor le fueron las cosas al Rayo Vallecano. Ganaba 1-2 en San Sebastián a la Real Sociedad. Y hoy Leticia sigue la Liga. Tenemos dos partidos, a las 7 de la tarde, duelo entre dos de los tres ascendidos, como es el Valladolid español, a las 7 en Bucela y a las 9 y media de la noche. Partiazo para cerrar la jornada en el Estadio de la Cerámica. Villarreal, Atlético de Madrid, el Atlético del Cholo Simeone, que estrena nuevos fichajes. Van a jugar Roby Lenormand, Alexander Sorloz y la Araña, Julián Álvarez, que es el gran refuerzo de los rojiblancos en este mercado de verano. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Un placer. Un placer. En Casa de Herrero, es radio.